Es un momento triste, de verdad. Hoy desaparece el canal una de las cosas que más caracterizaba en Geometry Dash. Hoy, señoras y señores, suscriptores y suscriptoras, desactivamos el modo RGB de mis iconos. A tomar por culo el modo arcoiris de los iconos. Tenemos nuevos iconos, y son los siguientes. Parecerá un drama, pero vosotros sabéis lo que era. Un icono 100% blanco, y que cada segundo cambiase 20 veces de color, era una maravilla. Pero me ha acabado dando ciertos mareos y desconcentraciones, así que he decidido tener ya un color sólido. Y bueno, pues simplemente es eso. Como habéis podido ver, jejeje, fachero. Le he metido ya un color fijo, unas texturas a los iconos, personalizadas. Y unos degradados preciosos. Pero bueno, simplemente es eso. Wave delgados, variaré entre estos tres waves, que son los que mejor me van. Pero no he decidido con cuál quedarme, así que... Y luego esta cara facherita la tenía que cambiar, se ha degradado y todo. Ya está. Empieza una nueva etapa. Empieza la de los nuevos iconos. Ahora sí, ahora sí, hombre. Ahora sí que tiene aspecto. Míralo, qué bonito. Simplemente era eso, ¿vale? Espero que os haya gustado este breve vídeo. Ha sido un drama y un pequeño clipe. Pero sí. Ya está, simplemente es eso. Nos vemos con el directo de mañana. Venga, venga, venga. Adiós, adiós. Venga, 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 venga.